Música 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 Salud, 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 salud Así de borrachito te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién te dijo el salón? Las cosas de la bosque ya, pero no quiero tomar ¡Cuántos en el sal! 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 Los recuerdos acudados Los días son los 35 Pasamos todos los hombres 72, 72 Hey, hey, 72, 72 Sí, sí, sí Seguimos, 72, hey Ya, 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 ya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Así que borrachito Me dices por ahí Si eres kenoconociro Se llama que estoy back to the bus Así que borrachito Me quieres con amor Así que borrachito Te canto esta canción ¿Quien, quien más soy ¿Quién me dijo sal? Pásame la botella Y hace rato quiero tomar ¿Quién tiene el beso? ¿Quién me dijo sal? Pásame la botella Y hace rato quiero tomar ¡Pásame la botella! ¡Pásame la botella! Y empezó la jorota Arradito vamos y abuelo y sigan a la zona Y dicen Guaxi Kukou Guaxi Kukou Guaxi Kukou No me voy a dejar la mujer, la mujer Chica, bellecita, la mujer Chica, bellecita, la mujer Chica, bellecita, la mujer Los varones, los que quedamos atrás Varones, varones, no me van a quedar mal Ya los varones vecinos Varones, cintura, cintura Varones, cintura, cintura Varones, cintura, cintura La capa ya te decía el niño ¡Este! 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 ¡Este ¡Vamos! Música ¿Quién toma más que yo? ¿Pero qué puede tomar? ¡Eso! ¡Eso! Si ella pide dos cervezas, yo le pido cuatro más Si ella pide dos cervezas, una caja para mí ¡Salud! 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 Si ella pide dos cervezas, yo le pido cuatro más Si ella pide seis cervezas, una caja para mí ¡Lépa,절! ¡Alhriguno! ¡Bez! ¡Habla, agüe! ¡C была las obras! ¡Arriba! ¡Fíjense, слjilla! classe face! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 VAMOSES ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vas, lo vienes puede curar! ¡ Las heridas que hay en tu corazón! Y ahora nos matamos, pañitas, muérdela, mujeres. Como es que, para ti, para ella. Y el aire, estamos en el medio. Comitamos, comitamos, comitamos. Salame, mi amor, salame, mi amor. El aire, estamos en el medio, salame, mi dolor. Salame, mi amor, salame. Salame, mi amor, salame, mi amor. Salame, mi amor. Salame, mi amor, salame, mi amor. No sé qué será, no sé qué será, no sé qué será 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 No sé qué será